¿Cómo ve usted el hecho de que a pesar de que está siendo señalada una persona por actos de corrupción, se le tengan que dar algunas de esas prebendas a cambio de justo información para ver hasta dónde llega este asunto? Y sobre todo el hecho de que se mencionaba que en España se le había hecho una revisión y que estaba perfectamente sano. Bueno, yo estoy de acuerdo con la Fiscalía que se inicien estos procedimientos de testigos protegidos. Entonces, esto se practica en Estados Unidos y en otros países y considero que si existe el marco legal en el país para hacer algo parecido, debe de aplicarse, porque así se tiene información. Antes no se sabía cómo actuaba la delincuencia de Cuelo Blanco, pero no hay conocimientos, detalles de cómo funcionaba la red de componentes y de complicidades en el régimen, sobre todo durante el periodo neoliberal. Entonces, el hecho de que haya este procedimiento por el cual se le puedan incluso reducir castigos o penas, si lo establece la ley, desde luego, ¿a cambio de qué? Aporte información de implicados, porque pues no es uno, siempre es una red. En algunos casos tienen hasta representantes en los medios de comunicación. Conocer todo esto es pedagogía, es enseñanza, no repetición, lo que siempre es sostenido, el que se estigmatice la corrupción. ¿Valdrá la pena entonces los privilegios que tendrá a cambio la información que va a ofrecer? Vale la pena todo lo que va a decir. Es de mucha utilidad pública, porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México. Es el principal problema del país. Va a ayudar muchísimo, porque no es tener en la cárcel a una, dos, a tres, a cinco, a diez, a veinte, a mil personas. Es que no se repitan. Nada de que el que no transa no avanza. Vamos a carajo con todo eso. Ya, a limpiar. Al gobierno, el primer país, hay que cuidarse porque, según la información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración. Leí también de que se filtró esa declaración.